Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Hoy tengo a David Hernández con nosotros, usted lo ha escuchado ya en una ocasión, hablándonos sobre el problema de los chips, de la industria automotriz, toda la problemática que encuentran mundialmente las industrias por no poder tener el abastecimiento suficiente de productos en general, miles o cientos de barcos y miles de toneladas, es lo que quiere decir, miles de toneladas paradas en el Pacífico, principalmente en Los Ángeles, porque no han podido desembarcar allá en este estado de la Unión Americana. Ya el presidente Biden dijo, pues a trabajar todos 24 horas, chavos, 7 días a la semana, 24 horas, porque hay que liberar este problema que está afectando muchísimo a la industria. Y bueno, eso nos lo platicó David, acertadamente, yo creo que lo escuchó el señor Biden, porque a las pocas semanas o días de lo que platicó, dio su instrucción y hoy lo invitamos a platicar de las criptomonedas, la más conocida es Bitcoin, otra Ethereum y creo que son algunas de las principales, pero vamos a ver qué nos dice mi querido David. Te doy la bienvenida, David, gracias por compartir con nosotros. Al contrario, Eddie, muchas gracias, muchas gracias por permitirme compartir con todo el público esto. Como bien dices, hablamos la otra vez de escasez y hoy también vamos a tocar un punto acerca de la escasez con esto del Bitcoin, pero vamos por partes, recientemente, todos escuchamos la noticia de que el valor del Bitcoin nuevamente ha alcanzado un máximo histórico. En estos días un Bitcoin se cotiza, imagínate, en un millón trescientos mil pesos. Vamos a ponerlo en perspectiva para quienes lo compraron en el mismo noviembre. Estamos en noviembre de 2017, hace nada más cuatro años. Esa gente pagó 140 mil pesos por un Bitcoin y hoy vale un millón trescientos mil. Es decir, para esas personas ha representado una ganancia de mil por ciento, mil por ciento, Eddie, en tan solo cuatro años. Ninguna inversión legal te da esos rendimientos. Parece fabuloso. Ni legal tampoco. Es una maravilla, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con el Bitcoin, qué pasa con su valor. Bitcoin se define como un activo virtual, pero la verdad es que eso dice poco. Eso suena medio raro. En palabras un poquito más coloquiales, un Bitcoin es una criptomoneda criptomoneda descentralizada. Hay muchas criptomonedas, como tú bien decías ahorita. Se calcula que existen alrededor de seis mil criptomonedas. Las más comunes son Bitcoin, como dijiste, Ethereum, que ha ganado bastante valor, Litecoin, Polkadot, Dogecoin, que empezó casi como un chiste, como una broma, y ha ganado valor de entre otras muchas más. Pero antes de entrar al tema valor, me gustaría hablar acerca de la escasez y de la teoría económica para ponerle contexto a esto, y va desde Adam Smith hasta ahora. Empecemos con un bien abundante y gratis, el aire. El aire está a la disposición de cualquier persona, pero pensemos en un alpinista, Eddie, que sube al Everest. Llevará cargando un tanque con aire para respirar. Será pesado y tendrá que haber pagado por ese tanque. ¿Por qué? ¿Por qué alguien habría de pagar dinero por llevar aire a la montaña si es que más abajo, en la base de la montaña, el aire es gratis? Porque allá arriba, Eddie, en esa altura, el aire es un bien escaso. Es difícil de conseguir. Mira, lo mismo pasa con un buzo, que al estar en la superficie del mar, en su lancha puede respirar todo el aire que quiera y gratuitamente. Pero cuando se sumerge en el mar, debe llevar un tanque para respirar por el que pagó dinero. ¿Cómo es que apenas hace unos segundos podía consumir aire sin pagar y ahora a tan solo 15 metros de profundidad debe pagar por ese aire? Otra vez. Porque allá abajo, el aire que respira es escaso, es inexistente. Entonces vemos que el precio de las cosas no solo está determinado por su utilidad, sino por su disponibilidad o escasez. El petróleo es más escaso que el agua. Así que el petróleo es más caro que el agua. Y tú me vas a decir, Eddie, oye, pero el agua es más útil, es más necesaria. Sin agua no se puede vivir y sin petróleo sí se puede vivir. Sí, pero el agua es fácil de conseguir en muchas regiones del mundo y por eso es más barata. El petróleo es difícil de conseguir, solo se consigue en lugares específicos. Y principalmente, ojo, porque esto es lo que nos lleva al Bitcoin, ojo con esto, principalmente el conocimiento para extraer petróleo y refinarlo es escaso, por eso es más caro. Entonces, si algo es más abundante, es más barato. Si es menos abundante, es más caro. Eso mismo pasa con el Bitcoin y las criptomonedas en general. Son escasas y principalmente el conocimiento de dónde y cómo obtenerlas, su uso, su manera de producirlas, son mucho más escasas. Una criptomoneda es difícil de conseguir hoy. Hay mucha gente que dice, bueno, ya me gustó lo del Bitcoin, ¿dónde la encuentro? Mira, hay poco conocimiento popular del tema de criptomonedas como inversión, como un inversionista normal, casero, como tú y como yo, que podría poner dinero ahí. De otras inversiones hay mucha información. Por ejemplo, cursos y libros de cómo invertir en acciones en la bolsa. Hay miles, cómo invertir en bienes raíces. Hay mucho, pero los libros acerca de Bitcoin se escribieron hace muy poco y se están escribiendo en este momento. La población apenas está comenzando a aprender cómo invertir en criptomonedas. Y hoy no podemos asegurar que sea un tema dominado por las masas. Actualmente todavía hay una batalla entre los evangelizadores del Bitcoin, que dicen que va a ser la moneda mundial del futuro y que prometen cosas muy bonitas. Y los adheridos a la teoría económica centralizada que satanizan a las criptomonedas. Ambos son extremos. Y como cualquier posición extrema, está un poco cegada por sí misma. Pero vamos a lo que estábamos. Desde Adam Smith se conoce esta paradoja de valor, que consiste en decir que los diamantes sirven para poco, pero son escasos y por lo tanto valen mucho. Por ejemplo, un costal de tierra es fácilmente reemplazable por otro costal de tierra en cualquier parte del mundo. Pero un Bitcoin no es fácilmente reemplazable. ¿Dónde lo compro? ¿Dónde hay un cajero automático de Bitcoins? ¿Con qué los pago? ¿Qué hago con ellos? He escuchado que valen más de un millón de pesos. ¿Quiere decir que tengo que desembolsar el millón doscientos por uno? Vamos a desmenuzar la definición esta de criptomonedas descentralizadas. Cripto, del greo criptos, que es oculto o encubierto, como en criptología o criptográfico. Entonces es una moneda encubierta, es secreta. ¿Por qué? ¿Por qué esto de encubierto o secreto? Porque a diferencia de los billetes tradicionales, o más aún de las monedas que cambian de manos constantemente y son todas iguales, cada Bitcoin es único. Cada criptomoneda o su fracción, porque puede haber, así como hay centavos de los pesos, también hay fracciones de las criptomonedas. Cada fracción es única, irrepetible, no puede haber dos iguales, no reproducible, no copiable y solamente es transferible cuando se confirma su existencia. Esto las hace muy seguras, por eso muchas empresas y muchas personas le apuestan a la criptomoneda. No como el billete de papel, que es muy fácil falsificar un billete de papel. El billete más falsificado en el mundo es el de 20 dólares y el gobierno de Estados Unidos calcula que hay más billetes falsos circulando que los auténticos, ¿vale? Entonces, ahora, ojo aquí, en las noticias o en los videos o en internet o donde sea, vemos los Bitcoins como estas monedas doradas, brillantes, muy bonitas, que tienen el símbolo de Bitcoin en sobre relieve. Esto no es un Bitcoin, eso es solamente la representación de los Bitcoins. Los Bitcoins no se pueden agarrar, no tienen forma, no pesan. ¿Por qué? Porque son archivos digitales. ¿Te acuerdas que la definición que vimos al inicio decíamos activo virtual? Los Bitcoins no existen en tres dimensiones. Si alguien se te acerca diciendo que te vende Bitcoin y son esas monedas, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Es una estafa. No puedes poner Bitcoins en tu bolsillo y préstárselos a tu amigo para que compre un refresco. Las criptomonedas son archivos tal como una foto digital que tienes en tu teléfono o una hoja de Excel o el registro de un número telefónico en tu celular. Solo existen en la virtualidad, sin embargo, son útiles en la realidad. Hablando de crípticas, de que son secretas, aquí es donde viene una gran ventaja. Cada Bitcoin o Ethereum o la criptomoneda que quieras está guardada en una cartera anónima. Vamos a dar un ejemplo. El Bitcoin XR35 está almacenado en una cartera específica. Una cartera que no tiene asociado el nombre de una persona. Por eso le gusta a mucha gente. Una misma cartera puede contener muchas fracciones de Bitcoin o poquitos o muchos. Si hacemos una similitud entre esa cartera y una cuenta bancaria, las cuentas bancarias sí que están asociadas al nombre de una persona y a esa persona le interesa que sea suya y de nadie más. Claro. Sin embargo, las carteras que contienen cripto generalmente no están asociadas al nombre de una persona. Tú puedes escoger ponerle tu nombre, pero la mayoría la quiere mantener anónimo. Luego dijimos que los Bitcoins no son copiables. Alguien más no puede tener tu mismo Bitcoin porque cada Bitcoin es único, a diferencia de los billetes. Es una clave criptográfica esta. Exactamente. De ahí es de donde viene lo cripto, de que son criptográficos y es una serie de números y caracteres muy difíciles de copiar. Aunque los pudieras copiar, el Bitcoin de por sí no se puede copiar. ¿Vale? Entonces, mira, vamos a decir, si tú en tu cuenta bancaria tienes 50 pesos, no hay un número de serie de tu billete de 50 pesos que tienes en el banco porque ni siquiera existe el billete. Y esos 50 pesos son igualitos a los 50 pesos que tiene tu vecino en el banco y él no sabe ni le importa si los tiene en un billete de 50 o en 5 monedas de 10. Nadie sabe y no importa porque el dinero tradicional es fácilmente falsificable y reproducible. Desgraciadamente, los gobiernos pueden imprimir todos los billetes que quieran. Eso ha llevado a unas medidas inflacionarias tremendas. Si imprimer dinero fuera la solución a los problemas económicos, Edi, Zimbabue, que es quien más imprime dinero y tiene una inflación como del mil por ciento al mes, al mes, pues tendrías resuelto todos sus problemas y no es así. En América Latina nos pasa eso. De pronto algunos gobiernos caen en la tentación de imprimir un chorro de dinero. Estados Unidos le ha pasado y repartió dinero ahora con el pretexto de la pandemia y mira lo mal que les está yendo y ve la inflación galopante que ahí viene. Entonces, aguas con creer que el dinero o aquel tradicional de dinero, de papel, es lo bueno. Otra ventaja de las criptomonedas a diferencia de este dinero fiat como se le conoce al tradicional es la manera en hacer una transacción dinero fiat 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 viene de la confianza así como de fiduciary ok 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 en criptomonedas no hay un intermediario bancario esto es bien importante para mandar o recibir bitcoins entre personas el proceso es que esos bitcoins salgan de una cartera como la que mencionamos ahorita y lleguen a otra cartera diferente por ejemplo que salgan de mi cartera y que lleguen a la tuya de hecho ese es uno de los fundamentos del bitcoin el bitcoin está pensado para ser un método de intercambio P2P o peer to peer es decir de persona a persona sin intermediarios para que una transacción así suceda el sistema ahorita hablamos del sistema del bitcoin pero déjame referirme al sistema manda una manda el dinero revisando que ese dinero ese bitcoin ya existía antes o sea que no te lo acabas de inventar tú que no lo copiaste que ya existía en la cartera y que es genuina la cartera donde se va a ir y que realmente sucede la transacción todo eso se revisa como un banco tradicional revisa el proceso cuando tú haces un pago aquí lo importante es quién aprueba esa transacción a ver vamos a poner algo en dimensión bitcoin no tiene un dueño bitcoin no tiene un sistema bancario atrás bitcoin no le pertenece a alguien bitcoin no es una compañía entonces cuando tú haces una transacción en bitcoin quién la aprueba y con esto me voy acercando al concepto de blockchain o cadena de bloques que es necesario conocer para comprender todo esto ahora bien entendiendo que es pues es dinero que va de una cartera digital si estoy viendo correcto a otra cartera digital correcto por el que pagas desde un dólar hasta un millón de pesos o sea diez mil dólares sí diez mil dólares no más cincuenta mil dólares en el caso de de bitcoin que ha crecido en cuatro años mil por ciento y yo veo que siguen creciendo y saliendo muchas criptomonedas veía yo leak que abrió a un dólar la semana pasada y hoy está más de tres solana hace dos meses estaba a ochenta hoy está a doscientos cuarenta es un crecimiento increíble que las hace crecer porque hay ese boom de la criptomoneda David por la escasez muy pocas personas saben acerca de criptomonedas y menos saben cómo producirlas cómo hacerlas ahorita vamos a eso a diferencia del dinero tradicional también una diferencia que le da mucho valor es que no dependen de un banco o sea el hecho de que tú tengas un valor que no lo determina una empresa una empresa en otro país en España en Estados Unidos en donde sea que es quien controla tu dinero el no sentirse controlado por los intereses de una empresa así es muy interesante para el inversionista porque a diferencia del dinero tradicional un bitcoin me lo puedes mandar tú a mí sin la intervención de un banco tú no puedes mandar dinero de tu celular por ejemplo al mío sin la intervención de un banco en criptomonedas sí antes de seguir con el tema de blockchain y de la cadena de bloques déjame preguntarte acerca de un cliché muy conocido y todo esto pero que que dice cuál es la mejor manera de esconder algo puedes dejarlo a la vista de todo el mundo y eso cuál es la mejor manera de conservar lo críptico o lo secreto de los bitcoins pues poner el registro de bitcoin a la vista de todo mundo en internet así es o sea si tienes bitcoins tus criptomonedas y tus movimientos están guardados en un libro de registro como en contabilidad o como en un estado de cuenta bancario en la cadena de bloques o blockchain que es un activo que es un archivo de acceso público se puede acceder a través de internet a él y tus valores tus criptomonedas están a la vista de todos quienes desean participar ahí obviamente ahorita me vas a decir oye entonces cualquiera se puede meter a ver lo que yo tengo aquí te recuerdo no porque nadie sabe de quién es esa cartera te acuerdas eso ahora quien hace todo ese trabajo de revisar y todo eso voluntarios gente como normal que se mete a internet y ayuda a hacer esos registros como esos registros no son falsificables cualquiera se puede meter ahí a hacer eso pero ponle atención aquí de aquí es donde viene lo bueno porque alguien se metería a ayudar así aparentemente de buena fe a todo el sistema de bitcoin porque la recompensa de hacer ese trabajo te la pagan con bitcoin ojo aquí aquí es donde se resuelve de donde salen los bitcoins se producen cuando tú voluntariamente trabajas aportas horas de trabajo a organizar el sistema de bitcoins y con lo que te pagan ese trabajo es con criptomonedas entonces así es como se generan ¿vale? entonces es muy interesante el sistema porque no está centralizado ¿te acuerdas que en la definición dijimos criptomoneda descentralizada? bueno ya vimos por qué cripto porque es anónimo ¿vale? ahí están guardados y nadie sabe de quién son esos bitcoins están en un libro de registro a la vista de todo mundo y dice que la cartera este por decir 0011 contiene dos y medio bitcoins cuando tú decides comprar medio bitcoin más para tener tres y lo agregas a tu cartera que es la 0011 se abona y esas personas voluntarias como tú como yo que se metieron a ver la operación y que se metieron a autorizar la operación les pagan les pagan con fracciones de bitcoin la recompensa es muy pequeñita muy muy chiquita hay que hacer mucho trabajo y muchas horas para eso se necesita muchísimo poder de cómputo y muchísimo conocimiento para participar en eso y ese conocimiento y ese poder de cómputo es escaso por eso vale tanto aquí empezamos a entender por qué vale tanto un bitcoin por la ley de la oferta y la demanda y por la escasez de hacerlos y de tener el conocimiento más gente se entera de que el bitcoin es valioso más gente se quiere meter más gente le quiere poner dinero más gente quiere ganar mucho dinero más gente está dentro de esto entonces empieza a haber una demanda ¿qué pasa con cualquier cosa que es muy demandada y que la gente quiere más tiene más valor entonces el bitcoin va ganando un valor impresionante porque la gente se da cuenta de su valor y quiere participar en la feria de las ganancias y cómo saber nos quedan unos segundos cómo saber David Hernández a cuál bitcoin apostarle o a cuál criptomoneda apostarle aquí es como las acciones de la bolsa hay algunas muy tradicionales que dan rendimientos históricamente y hay algunas nuevas que producen grandes cosas la realidad es que ningún rendimiento pasado garantiza un rendimiento futuro ni en este ni en ninguna inversión pero parece que bitcoin y ethereum son de las más sólidas así que pues con eso nos quedamos y ojalá si al público le interesa que tenga mucho éxito con estas inversiones ¿cómo te podemos consultar escribir o sugerir temas? mira a través de eddie warman es la mejor manera pero si me quieren encontrar en twitter en esto de qué pasa con es arroba que guión bajo pasa con arroba que guión bajo pasa con ahí está qué pasa con y ahí estamos a las órdenes muy bien pues david hernández te agradezco mucho te mando un abrazo cuídate igualmente saludos eddie gracias yo voy a noticias en 88.9 noticias información que sirve en ajair radio en facebook live en instagram live va a poder conseguir toda esta información si no la escuchó en tiempo y hora pues lo va a poder escuchar